Y ya nos comienzan a acompañar nuestros amigos de japonistas, ya está Elisa, la Javi y nuestro doctor, nuestro profesor, Paulo Delgado, Paulo Senkai, bienvenidos japonistas acá a Letra y Nietas. Hola a todos, hola a todos, segundo episodio de este 2021, como siempre muchas gracias por la invitación a los chicos entre viñetas, y bueno aprovecho a saludar a las chicas, hola Meli, hola Javi, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. De la censura. Sí, Japón también ha sido producto, o sea, producto ha sido víctima de la censura especialmente de Occidente, por la incomprensión especialmente de lo que es su cultura, lo que es su escritura, idioma, religiosidad a lo largo de todos estos años. Y yo estaba escuchando ahí a ustedes, también ya tocan algunos temas, es bien polémico, por ejemplo el caso de Pokémon, una serie muy trajinada en Estados Unidos, muy cambiada, los diálogos, imágenes, contexto, etc. Hablaron de los Super Sentai también, que han tenido su proceso de occidentalización. ¿Estaba lleno de los Super Sentai? ¿Estaba lleno de los Super Sentai? ¿Cómo? Dragon Ball también. Dragon Ball. En SEIA también. Si los casos sobran, pero antes de empezar a analizar estos casos, creo que mejor un poquito de contextualización. Pues sí, Japón siempre, no siempre, fue un momento que fue más, más el tema de la censura. Porque los 70 y 80, los animes que llegaban acá a Latinoamérica, no eran tan recortados como lo fueron después en los 80 y 90. No recuerdo un anime que había sido tan recortado, sí hubo adaptaciones, eso sí, para que se ha entendido el contexto, pero tan recortados como lo fueron en los 90, no. Y esto es un tema que, a partir de la década del 90, el 2000, recuerdo que ahí fue bien fuerte este tema. Y eso lo sé por lo, bueno, sin querer ser muy autorreferente, pero esto lo sé por el Salda Ishen Long, que me proporcionó mucha información de la censura en el anime. Una cosa llevó a la otra. Ah, sí, 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 sí. A mediar los 90, yo recuerdo muy bien, ¿se acuerdan que en el ex canal 2, después fue comprado por este canal Vida Visión, que era un canal perteneciente a las iglesias evangélicas? Y ahí, por primera vez, por señal abierta, empiezo a escuchar un ataque hacia el anime y a estos productos culturales, en que se hablaba de que eran productos satánicos, en que todos los símbolos, los kanji que estaban eran invocaciones diabólicas, que los nombres realmente que se estaban utilizando eran nombres de casi sacados del Necronomicon o de libros diabólicos, y que los niños no debían consumir esto porque pervertían a la juventud. Entonces ahí, claro, muchos de nuestros padres, quizás de nuestros familiares, vieron eso y espantados, porque cómo podían transmitir este tipo de series, por ejemplo, y las cartas Pokémon también, que ustedes también le hablaron y que también tienen sus polémicas. Cómo este tipo de series podían ser traídos al país y transmitían a nivel latinoamericano y se difundían así de esa manera. Entonces hubo una incomprensión, que no era en todo caso, esto de las culturas asiáticas. Sabemos que pesa mucho el etnocentrismo, el occidentalismo, y que a Oriente siempre se la miraba bajo una mirada bastante orientalista y menospreciada. Entonces ahí comienza una labor de difusión de qué es la cultura japonesa, de qué se trata, cuál es su cultura, su religión, su idioma. Y ahí empieza la gente que de verdad se está enterando de esto, versus la gente que aún creía que esto era producto de conspiraciones diabólicas que querían pervertir la sociedad. Yu-Gi-Oh también me acuerdo, que también fue un ambiente polémico. La carta del arcado, que en un tiempo decían. El arcado, verdad, el arcado. Rana por el tema de la ambigüedad sexual, la sailor también por el tema de las relaciones homosexuales, etc. Yo supe que en España incluso hubo una polémica por Mermelad Boy, que decían de que... Ah, ¿cómo se llama qué? Para la anorexia. ¿Dónde estás? Claro, sí que decían de que por el diseño de personajes como que fomentaba la anorexia y la autoimagen así extremadamente flaca. Es verdad. Mira, bueno, buen dato ese. Entonces, no falta la Nicole. Pero en Japón, por ejemplo, ellos igual tienen como su censura dentro de lo que es la pornografía. Ah, mira, eso mismo, Meli, él responde la pregunta que nos hicieron aquí los chicos en la pausa, y qué bueno que me acordaste de esa pregunta. Aquí los chicos entre viñetas nos dijeron si... O sea, sabemos que el occidente censura mucho los productos culturales de Japón. Pero al revés, ¿cuaza? ¿Hay censura en Japón en los productos culturales? Y ahí nos puede explicar, Meli. En la pornografía ellos sí tienen bastante... Históricamente tienen bastante censura. Esto, por ejemplo, se puede ver desde el tiempo del Shogunato, que el Shogunato censuró este tipo de anime como inicial que estaba hablando de estas estampas del chunga, donde se mostraban teniendo sexo, claro, donde los japoneses se mostraban teniendo sexo. Y en Japón en sí siempre el sexo es un tema tabú, como hablando hace mucho tiempo. Bueno, se censuraron y muchas veces estas estampas se hacían de forma clandestina y se vendían de forma clandestina, y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Es parte de su legislación el no mostrar imágenes que sean sexuales o que tengan algún tipo de contenido que sea indecente. Así sale respectivamente en su política, que sea indecente. Claro, hay ciertas partes del cuerpo que no pueden mostrar, porque pueden mostrar todo excepto esa parte. Claro, el medio público, por ejemplo, es súper censurado en todo. Sí, sí. Sí, eso es oído consultar justamente, porque en el material pornográfico efectivamente siempre está el tema del mosaico, de que no se muestra. Pero claro, el tema hacia la mujer no es tanto como hacia el hombre, incluso. Al hombre se censura más que la mujer. Sí, eso es verdad. Recuerdo que una vez leí que decían que, por ejemplo, el vello público incitaba mucho más por el hecho de que escondía. Es como una lógica que quizás nosotros, por nuestra cultura, no la entendemos tanto, pero han habido juicios con respecto también al tipo de pornografía que se produjo en Japón. De hecho, estoy recordando uno que también fue de un manga. Y de hecho, hasta quisieron llevar a corte al autor, porque él mostraba también explícitamente toda la anatomía de la mujer. Y lo hicieron pagar una multa, eso fue como en el 2000. Sí, pero ahí, el tema de la censura, en ese caso, Javi, del tema del manga, ¿quién es el encargado de censurar, el autor o la editorial? Mira, es que lo que pasa es que ese, de hecho, lo leí en un libro, fue como un caso bien especial, porque fue un manga hentai. Ya. Un padre encontró el manga en la pieza de su hijo. Ajá. Y le escribió a un político de ultraderecha diciendo, ¡Oh, el manga está corrompiendo la mente de nuestros hijos! Y ese político lo agarró como un tema... De campaña. Claro. Y se hizo tan fular que comenzaron a hacer el juicio a este autor. Oye, pero existen hartos productos que supuestamente quitan ese mosaico. Existen bastantes productos que se venden para quitar el mosaico de las películas o del manga. Sí. Dicen que hay unas máquinas que tú ponías el VHS y te quitaba el mosaico. ¿De verdad? No me cuento nunca eso. No tenía idea. De verdad. ¿Dónde las venden? ¿Cuál es el link por interno? Por ejemplo, Javi habla sobre... Siento que Chatper las utilizaría para sacar las impresiones de la fotocop... Imprimiría si está ahí. Puede ser. Por ejemplo, Javi habla sobre política también dentro de esta misma censura. Estos personajes políticos que nacen a través de la desaprobación de estos dibujos y de este tipo de matemática que se muestra. Pero también hay políticos que han salido... Como ahora último, por ejemplo, tenemos Altaro Llamada. Que es un político que ganó elecciones apoyando a estas versiones de anime pornográfico... Que se opuso a la aplicación de leyes a la pornografía anti-infantil. Y eso es lo cuestionable. Porque el tipo defiende todo tipo de pornografía que se dé en algo dibujado, por ejemplo. O en algún contenido de animación. Lo más chistoso es que el tipo es como el concejal con mayor voto en Japón el año pasado, creo, o el año pasado. Pero creo que es muy popular. El tipo hace su... ¿Cómo se llama? Su discurso. Lo hacen a Kejabara como para atraer más a ese tipo de personas que lo apoyen. Como los otakus, por ejemplo. Lo hacen a Kejabara, los tramite por YouTube. Es su democracia. Claro, y actualmente él es la mayor... Esto en realidad lo hace como para llevar la mayor oposición al gobierno preferencial de Japón que el partido democrático, liberal, conservador, algo así. Partido democrático, liberal. ¿Qué onda ese crisol de conceptos? Liberal, conservador. ¿Es democrático? Sí, liberal, democrático. Perdón, liberal, democrático. Sí, porque liberal, conservador no me calzaba. No, no, pero es chistoso porque en realidad son súper conservadores. ¿Entienden? Es liberal, democrático, pero son súper conservadores. Me parece que ese es el mismo partido que hizo el juicio a ese mangaka. Sí, es verdad, son muy conservadores. Que tiene un área radical también. Por si fuera poco. Bueno, ese tipo es el actual presidente del partido para la protección de la libertad de expresión. Ah, ya. Eso es lo que le lleva en contra al partido. Claro. Es como súper extraño, sí, es verdad. Es como muy contradictorio. Eso me recuerda a otra noticia que salió hace un par de semanas atrás, creo, mes. ¿Se acuerdan que creo que fue Gainax, o el estudio de animación de Evangelion, que le está pidiendo a los que hacen doyinchis que por favor no dibujen a las waifus, a sus personajes en mangas eróticos. Y que por favor paren de hacer eso, que le hacen mala promoción. Ya es demasiado tarde. Primero, ¿qué pasó? Desde Evangelion que está muy tarde. Ya pasó mucha agua bajo el río al respecto. Llegó 20 años tarde. Exacto. Eso es un capricho del estudio, un mandato tardío, censura, eso. ¿Cómo podemos calcificar eso? Y set meme de síndrome aquí. Slowpoke. Es como el Internet Explorer. Una relación slowpoke de Gainax. Ahora igual, por ejemplo, hay doyinchis de Evangelion que a veces han cerrado mejor la historia que el mismo Gainax. Y sí hay versiones que son sobre 18 años y una versión que es una versión de la pura historia. Entonces, cuento que negar esa parte de los fans es como renegar todo lo que Gainax ha creado. Ah, me acordé. Otro tema polémico, Javi, para ti. También esta semana, la semana pasada, salió, parece que, si en Japón está saliendo, no sé si en Japón, si en Japón parece que comenzó, pero salió Occidente. Esta campaña están pidiendo en internet algunos fans muy meticulosos con la secuela de Inuyasha, que están espantados con la relación de Rin y de Seishumaru. Yo estoy espantado por otras razones. ¿Qué hacemos con la cultura en la corte? ¿Qué hacemos con eso, Javi? Mira, yo... Es que, bueno, esa serie no me gusta porque encuentro que es como el Shippuden de Inuyasha y no era innecesario. Me cayó bien ella. Justo estaba pensando que el chino encontró su címil de odio a Inuyasha. El Dragon Ball GT de Inuyasha. Yo amaba a Inuyasha cuando era pendeja. Era lo más cringe de Inuyasha que existía. Y cuando me dijeron que iba a salir la serie, dije, ah, ya, bacán, qué sé yo. Pero siento de que, no sé si la tía Rumiko se está quedando sin plata o ya no le importan los derechos, pero la verdad creo que la serie es peor antes de la relación de Rin y Seishumaru. Pero en realidad eso tampoco es tan así chocante en el sentido de que ya habían cosas que indicaban que iba a ir para allá. Entonces que la gente ahora está diciendo como, ay, no, esto, había... El final de Inuyasha te indica que van a quedar juntos y al final que va a... ¿Qué bestia que dice odiar a los humanos les regala un kimono? Claro, y había CD-dramas que, aunque los CD-dramas no son canon, entre comillas, pero como que siempre estuvo tirando hacia ese lado. Aparte que la tía Rumiko igual como que no le importa mucho eso de las diferencias de edad. Sí. Opa, no. Entonces... Claro. El choc, así como, oh, Rin es la... Spoiler. Rin es la mamá de... Es como, ¿en serio? ¿Me sorprende? ¿Me sorprende? Sí. No, pero eso es como un debate, dentro de las redes es un debate, porque está lo que apoya la serie y lo que están en contra de esta cosa, pero el hecho, el que lo apoya tiene como ese argumento de que es por el contexto histórico, el contexto histórico de las niñas que antiguamente se casaban jóvenes... Yo la veo con ese tipo de cosas. En cambio lo que está en contra es porque sí hay como... Claro, claro, pero lo que está en contra es que actualmente... Así metida de poder, un tipo que tiene como mil años pero que se ve como veinteñero, si todo eso está mal. Oye, ahora... Sí, no sé, es verdad. No sé si ustedes recuerdan un anime llamado Usagi Drop. ¡Oh! Eso mismo quería decir. Es que me acordé directamente con ese... Lo que pasó con Saishomaru me acordé directamente con ese anime. Pero, ¿sabes? El problema es que, como estaba diciendo en Inuyasha, como que se estaba dando esa idea, pero en Usagi Drop, la primera mitad del manga es como un hombre soltero tratando de cumplir la función de un papá, etc. Y de repente fue como ¡boom! Timeskip, y ahora veo a mi hija de manera diferente. Entonces esa parte fue como chocante. ¡Ay! Sí, cuco. Dale. Oye, pero Disney tampoco se aleja tanto con las princesas. Yo no sé tanto el debate entre cierta anime si Disney igual... ¿La sirenita? Claro, se va a los 16 años. Sin el permiso del papá. En Enredados... La mayoría de las princesas también. En Enredados, Rapunzel tenía 18 recién cumplidos, y Flynn Rider tenía 26. O sea, igual había como una diferencia. Sí, pero ahí por lo menos uno podría decir... She's legal. Técnicamente, en ese caso, si lo estamos aplicando al mismo concepto... Es que también no sé qué edad tiene... El problema se da cuando no es legal, y como que va a camino, como el mal concepto que dijo el Nico de Checafecha, pero en el caso de Rapunzel ya era una, comillas, una persona legalmente adulta, con responsabilidad, esta es la cuestión, que podía, sí, podía nombrarse de una persona con un age gap de 7 años, en este caso como, no, 8 años, comillas, puede ser más normalizado. Sigue siendo una asimetría de poder al final del cabo, no tanto porque ella era la futura reina, y en la que... Aparte, acá en Latinoamérica, Flynn Rider es Chayanne, entonces como que también hay ahí... Pero se olvida, se olvida... Las películas, por ejemplo, películas que dan harta polémica, como El Perfecto Asesino también, donde Natalie Forman es una niña, y hay como un contexto de amor entre... Pero mira, hay otra relación que yo encuentro que es mucho peor, y que generalmente la gente como que no la pesca mucho, en Urakar Captor, El Profesor... Aquí vamos a hacer un disclaimer de Grupal, de decir, nosotros censuramos asquerosamente esa relación, o sea, Terada Rica está dentro de la fundación máxima, máxima... No nos reporten en YouTube, por favor, no nos reporten en el emisor. No, 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 nosotros lo hemos dicho varias veces, Rica Terada es lo más cringe y asqueroso que hay en Sakura Carca, y Sakura GT se olvidó de eso. Sakura GT lo sacó de cuajo, es como, no, no existe, ¡pum! Me encanta que se comprenda el término de Sakura GT, es genial. Todas entendieron que... Todas entendieron. Era como, literalmente, en Sakura, como dice, un mago lo hizo, sí, acá, pum, lo sacaron. O sea, yo digo, Claude lo hizo. Claude lo hizo. De hecho, literal, en Sakura, Claude lo hizo. Sí. Sí. Y ojo, en Clamp, en Clamp, y ahí dentro mismo, en Sakura, también hay otra relación, que también la hemos mencionado, que es la de... la del papá de Sakura con Nadesco. También. Que ahí es peor aún, creo yo. Porque el tipo era profesor de universidad, y la otra era su alumna. O sea, es tanto... No, es tanto peor, pero al fin del cabo tuvieron una hija, dos hijos. Entonces... Bueno, también está la profesora Mizuki con Eriol, versión 10 años. Sí, también. Pero ahí está la excusa del age gap mental, al fin del cabo, como que Eriol tiene milagro... Claro. Ahí... En Dragon Ball Super hay una cosa similar, y que pasó, Moisa percibía, en Dragon Ball Super, recuerden que tenemos a Trunks, de 8 o 9 años, que está emparentado con Mai, que es una cuarentona, con cuerpo de niño, de 8 o 9 años. Es cierto. Y por ahí ha pasado, por Puente de Mai. Y cuando llega Trunks del futuro, cuando llega Trunks del futuro, la ve con otro ojo esa niña, así. Todos lo sabemos. No, y Trunks niño ve con otro ojo a Mai, adulta. Sí, ahí hay algo, ahí hay, ahí pasa algo, hermano. Sí, sí, todo pasando. Chicos, vaya. Me ha pasado muy bajo perfil esa. Comenzamos a llegar al final ya del programa, lamentablemente. ¿Qué podemos, qué podemos, con qué podemos cerrar, querido Paulo? ¿Con qué podemos cerrar? ¿Te refieres a mí? ¿A cuál? Sí, por favor. ¿Cómo cerrar este episodio? Pocionenos. El día de hoy no es la censura, pero lo importante es que nuestras palabras no tengan censura, que seamos en decir lo que pensamos, sentimos y creemos. Eso permitirá un buen paso para comenzar este 2021 de buena manera. Mensaje. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora sí, profesor Paulo, ahora, ¿con qué podemos cerrar con ustedes, japonistas, queridos amigos? Bueno, volviendo al tema, yo desde el principio, yo siempre le digo a los estudiantes cuando hago charlas de historia de Japón y el anime, siempre digo que no crean estos prejuicios en lo que ven en la tele y todas estas distorsiones que hay de la cultura japonesa. Siempre vayan a la fuente original, investiguen primero, consulten quién es el autor, cuál es el tema, de dónde viene esto y contextualicen uno en un tiempo y cultura determinada. Porque, para no caer en esto, en esta aberración e interpretación que hemos escuchado a lo largo de los años, de que esto es diabólico, que Oriente está errado, que Occidente tiene la versión, que son incidilizados, etcétera, etcétera. No, consulten la fuente, siempre y cuando hayan dudas, investiguen. Ahora la información está a la mano, en cualquier, casi parte, no como nosotros, hace 20 años atrás, los 90, que uno tenía que andar investigando con un internet de 56 kilómetros por segundo. No, ahora la internet está a la mano para investigar bien esto y no caen estos prejuicios muy orientalistas sobre la cultura post-japonés. Muchi, muchi, se corta el internet. Bueno, querido Pablo, despidámoslo al resto del equipo de japonistas, entonces, gracias Javi, gracias Meli, también por estar el día de hoy con nosotros. Profe Paulo, gracias, gracias nuevamente por su sabiduría y por acompañarnos también en este nuevo programa de Electro y Nietas. Sí, muchas gracias a ustedes también y gracias a Meli, que está ahí muy incómoda hablándonos desde la playa en este programa por unirse y gracias Javi también por la acompañada hoy día. Gracias. De que puede, puede. De que puede, puede. Queridos amigos de Entre Nietas, Maestro Seba, Lotso, Chinito, Doctor Lorca, obviamente, gracias por el día de hoy, gracias por la pauta, estuvo bastante informativa y creo que no nos van a faltar episodios como para poder seguir hablando de la censura, de los episodios que por ahí están escondidos y que tenemos que seguir hablando. Así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Discord también estamos, en TikTok también estamos, así que aprovechen, estamos en todos lados. No olviden activar las campanitas. Exacto, no olviden activar las campanitas. DJ Mike, gracias por sacarnos al aire y gracias nuevamente por estar con nosotros. ¡Qué escueto! ¡Soy muy docto, querido Panchito! Yo soy el hombre docto de Radio Hoy. Sí, no se caché. No, el perro con ese hueso. Claro. Bueno, queridos amigos, nosotros nos despedimos hasta una nueva emisión hasta la próxima semana donde les demos nuevamente la bienvenida a un nuevo capítulo de Entre Viñetas porque somos más que solo cómics. ¡Chao! ¡Cuídense!